De la segunda posibilidad, entonces, planteada por Paulin, en este caso, un orbital 2S se combina con dos orbitales atómicos 2P para formar tres orbitales atómicos híbridos de SP2. Cada uno de estos orbitales atómicos híbridos de SP2 cuenta con un 33% de carácter S y un 66% de carácter P. ¿Cómo se forman? Volvemos nuevamente al estado fundamental del carbono. Bueno, luego, en el estado excitado, este electrón del orbital 2S pasa a ocupar un lugar en el orbital 2P vacío y, en este caso, se combina solamente el orbital 2S con dos orbitales P, formando tres orbitales atómicos híbridos SP2 y dando el cuarto electrón en un orbital atómico 2P. Y ahí estarían los cuatro electrones desapareados que tendría el carbono en esta presentación de hibridación SP2. ¿Qué tipo de moléculas, bueno, perdón, cómo sería la representación geométrica de estos orbitales SP2 en el espacio? Cuando se combinan las tres, también son bilobulados, como en el caso de los SP3, la forma, pero como son tres, al orientarse en el espacio adoptan una geometría trigonal planar, ¿sí? Con un ángulo de enlace entre los orbitales de 120 grados. Aquí falta la representación del cuarto electrón que se encuentra en un orbital P, que estaría aquí, el orbital P, falta representar aquí, van a ver en los libros también está, aquí faltó la representación, del orbital P, perpendicular a estos tres lóbulos SP2, de estos tres orbitales SP2. Y ahí estaría ubicado el cuarto electrón desapareado en el orbital P. Esa es la verdadera representación de los orbitales SP2. El ángulo de enlace, como dijimos, es de 120 grados. Bueno, aquí veremos los tipos, entonces, de enlaces que se generan en el caso de que el carbono tenga hibridación SP2. ¿Qué familia de compuestos tiene esta hibridación? La familia de los alquenos, que es aquella donde el carbono forma dobles enlaces. O sea, vamos a tener dobles enlaces carbono-carbono y enlaces simples carbono-hidrógeno. ¿Cómo se forman esos dobles enlaces en base a la superposición de los diferentes orbitales atómicos híbridos del carbono y los orbitales atómicos? En el caso del eteno, que es el que tenemos aquí en la filmina, cada carbono, dijimos, tiene tres orbitales SP2 y un orbital P. Bien, entonces, la superposición lateral de un orbital atómico híbrido SP2 con un hidrógeno genera un orbital sigma SP2-S. La superposición lateral de un orbital atómico híbrido SP2 con el otro orbital atómico híbrido SP2 del otro átomo de carbono genera un nuevo enlace sigma SP2-SP2. ¿Y dónde están los enlaces pi? Los enlaces pi son los que se generan por la superposición lateral de los orbitales P de cada uno de los carbonos que tienen un electrón desapareado. Recordarán que la superposición lateral de orbitales atómicos P genera un orbital molecular pi. Entonces, aquí tenemos la representación de todo el eteno, con toda la superposición de los orbitales involucrados, donde entonces vamos a tener el doble enlace carbono-carbono, donde uno de los enlaces carbono-carbono es sigma SP2-SP2, y el otro es pi. Es redundante decir pi PP porque ya se sabe que el orbital pi está formado por la superposición de dos orbitales P. Los otros enlaces van a ser el sigma SP2-SP2-S. Los otros cuatro enlaces son sigma SP2-S. Bueno, aquí tenemos la representación de la estructura desarrollada del eteno y la estructura desarrollada del etano. El eteno también es conocido como etileno. Fíjense que la longitud de un enlace, de un doble enlace carbono-carbono, es 1,33 A, pero es más pequeña que la de un simple enlace que es de 1,54 A. Es decir que los enlaces dobles son más cortos y más fuertes que los enlaces simples. ¿Por qué más fuertes? Porque la energía de enlace de un doble enlace es de 152 kilocalorías mol. Bueno, y por último tenemos la tercera posibilidad planteada por Paulin, donde él establece que se puede combinar un orbital atómico 2S con un orbital P para formar dos orbitales atómicos híbridos SP. En este caso, cada orbital atómico híbrido SP tiene un 50% de carácter S y un 50% de carácter P. ¿Cómo se forman estos orbitales atómicos híbridos SP? Nuevamente tenemos el estado fundamental del carbono, el estado híbrido donde se produjo el estado excitado del carbono donde se excitó un electrón del orbital 2S al orbital 2P vacío. Y... Y...